Estrongiloides Es un parásito perteneciente a los nemátodos, que son llamados así por ser gusanos redondos o cilíndricos. Provoca la enfermedad denominada estrongiloidiasis, la cual es una patología caracterizada por un cuadro de gastroenteritis, que puede convertirse de leve a grave si no son tratadas a tiempo. Este parásito se encuentra en el agua y en el suelo, donde puede desarrollar un ciclo de vida al débil en la naturaleza o un ciclo de vida patogénico dentro del huésped al que infectan. Tiene diversos estadios de maduración, dependiendo del ciclo. Suele haber individuos machos y hembras, pero las hembras son las que desarrollan el papel reproductivo mediante partenogénesis. Morfología Huevo Tiene forma ovalada y mide alrededor de 50 a 60 micrómetros de largo. Tiene una membrana delgada. En su interior hay un blastómero irregular y conforme avanza el proceso de diferenciación, puede llegar a observarse dentro del huervo una larva de primer estadio. Larva rhabditiforme Es móvil, tiene forma alargada, mide alrededor de los 250 a 300 micrómetros. Tiene un extremo anterior romo, en donde se encuentra la cavidad bucal, seguido del esófago que llega al bulbo. A la mitad del cuerpo se encuentra el primordio genital. El intestino cubre la parte baja del cuerpo y termina en el ano. La parte posterior del parásito termina en forma de punta. Este es el estadio de diagnóstico. Larva filariforme Mide alrededor de 500 a 700 micrómetros. Tiene su fuego recto y cilíndrico, el cual conecta el intestino y termina en el ano. La parte anterior está redondeada, mientras que la parte posterior posee una bifurcación. Este es el estadio infectante. Adulto hembra Es alargado y mide entre 1 y 1.5 milímetros. Tiene esófago cilíndrico que se continúa con el intestino y desemboca en el orificio anal. El útero es alargado y dentro de él se encuentran numerosos huevos y cerca de la región central se abre la bulba. Este estadio es de vida libre, aunque también puede desarrollarse dentro del ser humano durante la infección. Adulto macho Es alargado y más pequeño que la hembra. Mide alrededor de 700 micrómetros. Posee una cavidad bucal que continúa en el esófago y el intestino. Tiene un único testículo que continúa con un conducto terminal en forma de espícula. La parte posterior final del cuerpo se encuentra en forma curva. Epidemiología Estrongiloides es un parásito cosmopolita. Se encuentra principalmente en zonas con clima templado y tropicales. El mecanismo de infección es viacutánea, pues el gusano penetra la piel y llega a tejidos principalmente pulmón e intestino, donde habita por largos periodos. La especie de mayor importancia clínica es Estrongiloides estercoralis, pero también se han reportado casos de personas infectadas con Estrongiloides fujerboni y Estrongiloides keili. Estas especies son menos frecuentes e infectan principalmente animales. Ciclo de vida Todo comienza cuando las larvas filariformes que se encuentran en el suelo entran en contacto con la piel humana y generalmente la vía de entrada es por los pies. Las larvas pueden migrar por torrente sanguíneo y tejido conjuntivo, donde infectan a pulmones. Posteriormente descienden por el tubo digestivo y llegan a intestino, donde es su hábitat final. En intestino delgado continúan su ciclo de maduración que da lugar a los gusanos hembra adultos. Las hembras viven incrustadas en la submucosa del intestino delgado y producen huevos por partenogénesis. Los huevos eclosionan dentro del intestino y dan lugar a larvas rhabditiformes, que pueden ser expulsadas en las heces o permanecer dentro del intestino, donde causan autoinfección. Las larvas rhabditiformes que son liberadas en las heces maduran hasta ser adultos de vida libre, machos y hembras. Las hembras adultas inician el proceso de reproducción de huevos por partenogénesis, en donde el macho solo interviene en una parte del proceso pero no ocurre fecundación. Los huevos dan lugar a las larvas rhabditiformes y las larvas rhabditiformes maduran hasta convertirse en larvas filariformes. El ciclo se completa cuando la larva filariforme penetra la piel en un nuevo individuo. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia Las lesiones provocadas por los gusanos se dan principalmente por tres mecanismos. Daño por la penetración cutánea de la forma infectiva al huésped, daño por la migración del parásito y daño por la multiplicación e invasión de la mucosa del intestino delgado, así como en localizaciones poco usuales. El parásito se ve atraído por sustancias como el dióxido de carbono, el cloruro de sodio y el ácido urocánico, los cuales son componentes del sudor excretado por la piel. Cuando se da el contacto, el parásito excreta enzimas como las colagenasas, las proteasas y metaloproteasas, que degradan la pared celular para poder darse paso a las capas internas de la piel. El parásito infecta las porciones intestinales del duodeno y yeyuno, en donde comienza la colonización y multiplicación del parásito. La mucosa intestinal se atrofia, hay secreción abundante de mucosidad y aumento del peristaltismo. Con el tiempo se forma un edema inflamatorio que puede dar lugar a lesiones hemorrágicas y causar daño irreparable en el intestino. Manifestaciones clínicas. Los signos iniciales aparecen cuando el parásito penetra la piel y muestra un exantema eritematoso, irritación y edema en la zona local. Cuando los parásitos llegan a tracto respiratorio, pueden aparecer signos como irritación traqueal, tos seca y crisis de asma. Sin embargo, la sintomatología más asociada a la estrangiloidiasis es cuando el parásito infecta y coloniza el tracto digestivo y el paciente puede demostrar dolor abdominal, diarrea, obstrucción dodenal, dolor tipocólico en epigastrio e hipogastrio. Las consecuencias graves de la parásitosis pueden llevar a cuadros de anorexia, anemia, síndrome de mala absorción por el daño causado a la mucosa, desnutrición y deshidratación. Diagnóstico. La observación macroscópica se basa en la demostración del parásito en las heces fecales del paciente. El estadio de observación es la larva rhabditiforme, aunque también se puede llegar a observar los huevos y las larvas filariformes. Los pacientes con estrangiloidiasis también suelen presentar un grado de anemia, linfocitosis y eosinofilia, que pueden ser determinados mediante una biometría hemática. Tratamiento. El tratamiento se basa en la administración de fármacos como la ivermectina, albendazol y mebendazol. Estos fármacos pertenecen a la familia de los benzimidazoles, los cuales son fármacos que actúan inhibiendo la tubulina. La tubulina es un conjunto de proteínas que forman parte del gusano nematodo y le permite tener movilidad. Por lo tanto, el medicamento inhibe la síntesis de estas proteínas. El parásito queda inmóvil y posteriormente muere. Prevención. Esta parasitosis es producto del contacto de la piel con tierra contaminada, por lo que podemos tomar las siguientes medidas para prevenir la enfermedad. Evitar defecar al aire libre, realizar campañas de concientización principalmente en zonas rurales, evitar andar con los pies descalzos y en general tener una buena higiene personal puede reducir el riesgo de contraer la infección. Espero y les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la siguiente entrega.